El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PESUC Diosdado Cabello, aseguró el lunes que la novena cumbre de las Américas, celebrada la semana pasada en Estados Unidos, fue un fracaso total y absoluto. Imagínate tú qué habría que decir de esa mal llamada cumbre, un fracaso total y absoluto. La cumbre colapsó, y colapsó desde un principio por su convocatoria, sin propuestas, sin planes, sin objetivos. ¿Cuáles son pues las conclusiones? Ninguna, ninguna. Ahora nosotros sí podemos sacar algunas conclusiones aquí, al 40% de los países no le paró a la cumbre. Eso es grave, en lo que ellos siempre llamaron su patio trasero, muy grave. Comentó que el encuentro tuvo su revés desde la convocatoria, en la que Estados Unidos no invitó a Venezuela, Cuba y Nicaragua. El primer vicepresidente del PSU calificó de grave el hecho de que el 40% de los países del continente no dio respuesta al llamado de Washington. Tras la decisión de Estados Unidos de no invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua, algunos jefes de Estado y de gobierno de América manifestaron su rechazo y estuvieron ausentes como forma de protesta. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticia Xinhua.